¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Ay, me lo quitan Mi gusto es Aunque me vean en tus brazos No perezo, no perezo Que al cabo mi gusto es ¡Arriba, sinador! Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Ay, me lo quita Mi gusto es Y aunque me vean en tus brazos Tope en eso Tope en eso Que al cabo mi gusto es Cuando salgo a los campos Me acuerdo De un amor Que yo tuve En un tiempo Te lo digo Y me da Sentimiento Sentimiento Por ese ingrato amor Tú eres Rico Y te llenas De orgullo Yo soy pobre Y tirado Y tirado En los Inquicio Te lo digo Llorando Y en mi juicio Que otro amor Como el mío Lo has de encontrar Y en mi juicio 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 Gracias por ver el video.